Dialogaron sobre los retos actuales para producir alimentos, una actividad que se concibe como cuestión de seguridad nacional, sobre todo por el contexto mundial tan complejo en que vivimos. En torno a esa soberanía, aquí se analizaron los asuntos pendientes en función de incrementar sus aportes al pueblo. Somos muy fuertes en el frutal en el tema de la piña, la guayaba, la frutabomba, la guayaba, y ahora que insertamos el limón con relación al tema de la roca, a pesar de un grupo de deficiencias que tuvimos con el tema de los recursos, que no los recibimos el 100%, se cumplió el 101% el tema de la producción de ron, lo que es la siembra y producción. La producción lechera no se cumplió, no tuvimos los resultados que realmente esperábamos, cerramos un 76% de cumplimiento por un grupo de deficiencias que se nos presentaron el año, principalmente en aquellos productores de uno o dos vacas que no alcanzaron los niveles que estaban establecidos. Perteneciente al municipio de Abreus, la CCS Adolfo Ortiz Fonte, por sus resultados es una de las seis organizaciones de base que ostentan la bandera Aniceto Pérez. En un centenar de fincas ellos desarrollan varias actividades agropecuarias, a las que incorporan los beneficios de las 63 medidas implementadas por el sector. Este año quisimos hacer, primeramente hacer una selección de conjuntos de organización de base, y la junta directiva hacer una selección de esos productores que nos pudieran dar más potencial de leche, que pudiéramos crecer con ellos, realmente con el nivel de vacas que tenían, los nacimientos. También tenemos que decir que hemos también insertado el mejoramiento de la masa vacuna, porque tenemos que inseminar, tenemos que tratar de ganar en esa masa ganadera que tenemos, tratar de ir mejorándola poco a poco. Una mujer de vanguardia lidera este colectivo, al que también el 2021 le dejó experiencias para imponerse a las adversidades. Mayelin del Sol, Notic Sur.